Allí saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas, más indescriptibles que cualquiera que pudiera haber sido pintada por un cime o angárola. Sin ropa, esta multitud híbrida rugió, rugió y se retorció alrededor de un fuego circular. De vez en cuando las cortinas de fuego se abrían y en el centro se veía un bloque de granito de unos dos metros, en cuya cima, incongruente por su pequeñez, se levantaba la pequeña y lúgubre estatua. Sobre diez andamios instalados a intervalos regulares en un amplio círculo alrededor del fuego, con el monolito en el centro, colgaban con la cabeza hacia abajo los cuerpos extrañamente mutilados de los colonos desaparecidos. Dentro de este círculo, el anillo de los fieles saltaba y rugía, moviéndose de izquierda a derecha en una interminable bacanal, entre el círculo de los cadáveres y el círculo de fuego. Podría haber sido sólo la imaginación, o podría haber sido un simple eco, pero uno de los hombres, un español impresionable, creyó escuchar las invocaciones seguidas de respuestas antifonales, procedentes de un lugar distante y sombrío, situado en las profundidades de ese bosque de leyenda. Ese hombre, Joseph D. Galvez, a quien más tarde conocí e interrogué, incluso dijo que había oído el débil batir de grandes alas, y que había vislumbrado ojos luminosos y una enorme masa blanca detrás de los árboles más lejanos. Pero creo que estaba demasiado influenciado por las supersticiones locales. La inactividad de los hombres paralizados fue comparativamente de poca duración. El deber venció pronto todas las dudas, y aunque los celebrantes debían de llegar al centenar, la policía, confiada en sus armas de fuego, irrumpió en medio de esa horda. Durante cinco minutos, el caos y el tumulto fueron indescriptibles. Hubo furiosos golpes, disparos y huidas. Pero finalmente Legras pudo contar 47 prisioneros a los que obligó a vestirse rápidamente y que rodeó de policías. Cinco de los celebrantes habían muerto y otros dos muy malheridos estaban. Fueron transportados por sus cómplices en improvisadas paraguelas. La imagen del monolito fue sacada con todo cuidado y llevada por Legras. Examinados en el cuartel general, después de un viaje agotador, por supuesto, los prisioneros resultaron ser unos mestizos muy bajos y mentalmente débiles. Eran en su mayoría marineros y habían visto algunos negros y mulatos casi todos de las islas del cabo. Ellos daban un cierto tono vudú a ese heterogéneo culto. Pero no se necesitaron muchas preguntas para probar que era algo más antiguo y profundo que un fetichismo africano. Aunque degradados e ignorantes, los prisioneros permanecieron fieles con sorprendente consistencia, sobre todo a su idea central de su aborrecible culto. Adoraban, decían, a los grandes ancianos que estaban muy por delante del hombre y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Ahora estos antiguos se habían retirado al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sus sueños con el primer hombre, el que inventó un culto y que nunca murió. Este era ese culto y los prisioneros decían que siempre había existido y que siempre existiría, escondiéndose en lejanos desiertos y lugares retirados hasta que el gran sacerdote Cthulhu salió de su sombría morada en la ciudad submarina de Rillier para reinar de nuevo en la tierra. Algún día vendría cuando las estrellas ocuparían cierta posición y el culto secreto estaría allí, esperándole. Mientras tanto, no podían decir nada más. Era un secreto que ni siquiera la tortura podía arrancarles. La humanidad no era la única cosa consciente en la tierra, ya que había formas que emergían de las sombras para visitar a sus pocos fieles. Pero estos no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto nunca a los antiguos. El ídolo de piedra representaba entonces al gran Cthulhu. Pero nadie podía decir si los otros eran como él o no. Ahora nadie era capaz de descifrar la escritura antigua. Muchas cosas se transmitían solo oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Nunca se comunicaba en voz alta. El canto significaba, En casa de Rillier, el difunto Cthulhu espera soñar. Solo dos de los prisioneros fueron juzgados como bastante cuerdos.